Bueno, los simios, pero estos son inactivos, ¿no? Cuidado con los simios, os diré luego por qué, ¿no? Mi madre si me oye me mata, porque creo que no tiene mucho problema. Es senior, pero es nueva simia. Ya tiene mucho internet, envía mail, se dice, ¡eh! ¡Cuidado! Bueno, ¿pero esto qué tiene que ver con los hoteles? Bueno, saco mi gráfica que la vemos.